Intendente, ¿cómo está Gustavo? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ustedes siempre. Muchas gracias. Felices de estar realmente porque formamos parte también de esta gran fiesta y de este aniversario número 134 que cumplimos como ramirense. Es inevitable recordar a nuestros abuelos fundadores, aquellos que llegaron primero a la ciudad de Ramírez y el mejor homenaje justamente para ellos que eligieron estas tierras para vivir es lo que estamos haciendo ahora, lo que muchos hacen y lo que el municipio se ha propuesto, ¿no? Seguir creciendo en la producción, en el trabajo que es fundamental para el crecimiento de una nación. Sí, yo creo que estos son tiempos reivindicativos. O sea, de traer a nuestra memoria a todo el esfuerzo que hicieron las generaciones anteriores y que en algún momento quizás perdimos el rumbo. O sea, yo no era chico, yo no me olvido de los rusos que venían en carro trayendo su producción a Ramírez. Alcanzamos a conocer los carros rusos nosotros con la producción. O sea, todo ese esfuerzo volcado para que la ciudad crezca y que en algún momento dijimos a dónde está ese esfuerzo. Y hoy, gracias a Dios, con nuevas tecnologías, pero ese mismo ímputo de progreso, de trabajo, están nuestras empresas, están nuestros trabajadores también, porque no es solamente las empresas, son nuestros trabajadores que dentro de las empresas ayudan a que la ciudad siga creciendo. Entonces, lo nuestro es reivindicativo, es volver a las raíces. Y en el aspecto productivo, en el aspecto de lo que fue Ramírez con su capacidad de crecimiento y que fue emblemático en muchas cosas, como el recate que estamos haciendo ahora del tema de Vicental y lo que fue Vicental para Ramírez, fue un buen ejemplo de lo que éramos capaces de hacer los ramirenses. Bueno, en nuestro tiempo, el otro día cuando hablábamos sobre el tema de la digitalización del pregón del Ramírez, pucha, tuvimos semanarios anteriores a ciudades más grandes que nosotros y lo pudimos mantener y después nos pasó que no lo pudimos sostener. Pero felizmente... Por la intervención del Estado, ¿no? Porque los impuestos son muy altos, porque se hizo imposible la importación y la compra de papel, por ejemplo. Esto nos dijo uno de sus actuales dueños, el señor Brumate. Por eso, justamente el Estado que tiene que promover, muchas veces genera situaciones donde no hay condiciones para que los emprendimientos se puedan llevar adelante. Y el caso este, las hiperinflaciones que afectaron a todos los diarios, y bueno, pero la hiperinflación es la gran responsabilidad que es del Estado, ¿no? Entonces, pero felizmente parece una cuestión del destino, pero fue desapareciendo pregón y apareció Canal 6. Y seguimos teniendo memoria histórica de los acontecimientos de nuestra localidad. Y bueno, y Canal 6 es un ejemplo. Cuando uno va a las instalaciones que tenemos ahora, es un orgullo porque estuve en canales de Paraná, y tenemos las condiciones edilicia y tecnológicas igual a un canal de una ciudad grande. Entonces, el Canal 6 también es un ejemplo de cómo en una ciudad como la nuestra se pueden desarrollar y hacer bien las cosas. Gracias. Qué imagen tan mítida hoy que nos transmitió el doctor Echeverre, ¿no? Cuando llegaron hace 52 años, teníamos calle de tierra, y es tal cual lo que usted acaba de decir, el esfuerzo que se hacía en aquel momento con pocos medios para ponerle el hombro al país y para que la producción siga adelante, ¿no? Hoy teniendo a veces toda la tecnología del mundo, nos falta este impulso, esta contracción al trabajo, que todavía estamos... Y eso se aprende de los mayores, de los abuelos, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso, para nosotros es muy importante la familia, y que la familia, con su papá y con su mamá, puede ir a trabajar e inculque ese espíritu a los hijos. Y a estudiar. O sea, tenemos que estudiar porque la única forma de avanzar las sociedades es con mayor educación, con mayor preparación, porque tenemos un mundo desafiante, un mundo que no vamos a conocer, pero sin la herramienta del conocimiento, seguro vamos a estar en peores condiciones. Entonces, por ahí, desde la municipalidad tenemos miles de ideas y decimos, pero hay tantas cosas para decir, bueno, bueno, generemos condiciones para trabajo, generemos condiciones para que los chicos nuestros se puedan educar, que puedan hacer una educación formal, y desde la municipalidad seamos ordenados, para que por lo menos seamos un engranaje de despegue y no un palo en la rueda al crecimiento de la localidad. Claro, y le decía a alguien hoy, aplicar definitivamente esto que muchos decimos, pero a veces no se consigue, no se logra, que es política de Estado, ¿no? Para que el intendente que venga dentro de dos años no dé marcha atrás con todo lo que hizo esta gestión, por ejemplo, ¿no? Totalmente, bueno, lo que hemos dicho mil veces lo vamos a seguir diciendo, la separación de residuos es una política de Estado, y aprovecho para pedir a los vecinos, no bajemos los brazos porque la separación de residuos es darle vida a las generaciones futuras. Si nosotros no separamos, dejamos un medio ambiente contaminado y le dejamos peores condiciones a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero eso es una política de Estado, o sea, no puede venir un gobierno y decir, no, no lo hago más, tiene que seguir, es una obligación moral y ética seguir, y así con muchas otras cosas. El parque industrial es una política de Estado, ahí va a haber construcciones, va a haber galpones, ahí va a haber gente que va a producir, que va a crear cosas para que la ciudad siga creciendo, que va a crear cosas para vender y para transaccionar, pero que significan ingresos para la localidad, significan sueldos para la localidad, y significa que familias pueden tener su ingreso para poder vivir. Entonces, así es, digamos, la dinámica de esto, ¿no? Gustavo, gracias, como siempre a disposición. Bueno, gracias por estar.